¡Suscríbete al canal! Muchas misiones, mucho mapa para recorrer Aún hay alguna parte del mapa que está ahí Digamos que no se puede pasar Pero bueno, ya sin eso ya es enorme Y hay muchas cosas, muchos eventos que le dicen Y básicamente la historia es que la tierra pasa de algo Y se nos atacan un poco el aliens Y estamos aquí sobreviviendo Y hay que recoger un poco de minerales Aparte de la historia principal, es esto la base Ya os digo que te puedes encontrar de bichos Hay muchísimos, muchísimos Diferentes, hay muchos pequeñines Es que es increíble Además de los bandidos Que hay los fojitos Pero hay unos también unos acorazados Que la verdad son muy duros de pelar Y para poder explorar este mundo Pues tenemos que crearnos un personaje En que hay cuatro tipos Cinco, perdón Que básicamente el que utilicé yo es el asalto Y el ingeniero Pero hay el de reconocimiento El biotech que es el médico Y el juggernaut Y también podemos mejorar este personaje Pues adquiriendo experiencia Y gastándolas en nuestro, digamos, un skill tree En el que podemos mejorar nuestras habilidades Tipo la dispara Las armas principales Los reactores Que es esto que a veces nos vemos un poco volando Y así desbloquear nuevas armas Los reactores Y modificar nuestro personaje Que esto lo haremos mediante unas maquinitas Que hay por las bases Que hay muchas Y tampoco es que funcionaran muy bien todas Pero básicamente hay una que permite modificar tu personaje Que es el battle frame Que es, digamos, nuestro personaje Como se llama Y también hay otra que nos permite crear elementos o artefactos para luchar Les digo, hay botiquines para salud De munición Hay para minar Hay para mejorar materiales Para crear nuevos componentes Había para crear una CPU Había para crearnos Materiales más duros Más resistentes Pero tampoco no lo vi mucho Porque faltaban materiales No tenía recursos Pero ya os digo que había muchísimas cosas Y algunas de ellas pues tardaban mucho tiempo Y los podías ir dejando Es decir, tardaban, yo que sé Dos horas Y las dejabas ir haciendo También había otra maquina Que era para cambiarte tu cuerpo Es decir, ponerse tatuajes Poder cambiarte el color de la piel Modificarte Tú, básicamente Y aparte de poder jugar este mundo extenso También hay la posibilidad de poder jugar Digamos, player to player Es decir, todo por equipos Dominio Bueno, los modos de juego Para entre jugadores, digamos Para poder construir nuevos objetos En esa maquina que hemos dicho Necesitaremos minerales Minerales Que los podemos conseguir En unas rocas que se encuentran por el mundo Que le tiras una mina Y consigues minerales O si no Tienes que lanzar Digamos, la excavadora Que el que hace es perforar el suelo Y poder extraer muchos materiales Muchos más, evidentemente Pero Tiene un inconveniente Que es que Llama la atención De los aliens Y a veces Se monta una gorda Porque aparecen muchos Pero También Es recomendable Tener compañeros cerca Compañeros Me refiero Por ejemplo A situaciones de asalto Tener un médico que te cure Tener un ingeniero Que tiene torretas Y se hace más fácil Poder Extraer los recursos Con seguridad Porque os digo Van apareciendo ahí Aliens por todas partes Y Se complica la cosa Y si te matan Y apareces Suficientemente lejos Para no poder Recuperar los recursos Pues Joden poquito Pero bueno También os quería hablar De que Hay bandidos Que los pueden conquistar Las bases Que ¿Cómo pasa esto? Al principio Aleatoriamente Van apareciendo Digamos Campamentos De los bandidos Que los campamentos De ahí Van apareciendo Bandidos Todo el rato Y estos bandidos Pues Hacen como Expediciones Hacia nuestras bases Y ahí Las atacan En el caso De que las atacaran Te haría un aviso Al mapa Y todos los jugadores Podían ir Digamos A ayudar Pero En el caso De que la conquistaran Pues Se haría suya Y nosotros Teníamos que Reconquistarla Pero En nuestras bases Hay Digamos Compañeros Compañeros Digamos Pods Que los están Cubriendo Y que En principio Pueden con ellos Pero Con la ayuda Mejor Y además Si hay aliens Pues Aún peor Y nosotros Tenemos la posibilidad Que os digo De salvar Nuestras bases Ayudándolas O ir directamente Al capamento De los bandidos Y destruyendo Su Digamos Su base Y esto Si lo haces Aparte que te dan Recursos por todas partes Munición Salud Es una fuente Bastante grande De experiencia Para poder Desbloquear Skeletries Es decir Mejoras Y todo esto Como os he estado hablando Además De eventos Es decir De cosas Que van apareciendo Alectoriamente Desde Un tornado Desde Cosas que hay que rescatar Tipo Una nave estrellada De recoger Las piezas Trasladar Un objeto De una base A la otra Bueno es que Hay muchísimas Cosas Y la verdad Es que Es que tampoco No tuvo tiempo Porque Entre la misión Principal Que también hay Misiones Y todo Es que No había tiempo Hay muchísimas Cosas a explorar Muchos enemigos A que matar Y la verdad Que te encuentras Bandidos por todas Partes Al aliens Hay compañeros Que están excavando Y los ayudas Bueno Hay muchísimas Cosas que No La verdad es que No hubo aburrido Ningún tiempo Esto que Estás andando Y te aburres No Es imposible Y Ya os digo Y hay Muchísimas Cosas a explorar Y antes de Acabar Con las Nuevas impresiones Quería decir Que este juego Es altamente Recomendable Jugar con amigos Es decir Con compañeros O al menos Alguien que conozcas Que sabes Que te seguirá Para las misiones Que las haréis Juntas Cooperativo Lo que queráis Pero es una Muy buena opción Porque a veces Si estás solo En lava Pues Es un poco Más difícil Más pesado Pero jugando Con gente Era Es que era increíble La gente te ayudaba Te rescataba Bueno es que Una maravilla Y es muy Muy comparativo Digamos Y también Hay la opción De digamos De hacerte Premium De hacerte Miembro Que Los precios Van desde 20 dólares Hasta 100 Y básicamente Hay ventajas De experiencia Hay nuevos Ítems Bueno Muchas cosas Que Bueno Vale la pena Mirárselo A ver si Te interesa Y también Algo que no he dicho Pero Que ha sido Bastante Interesante Que hay la opción Bueno la opción No Que el mundo Va cambiando De día A noche Es decir Hay unas horas En que tienes que ir Con la linternita Hay otras que salen Más bichos Para noche Salen muchos Más bichos Por el día Hay mucho más bandidos Y es un mundo Muy interactivo Y la verdad Que Es un juego Muy interesante Y la verdad Que lo Lo recomiendo Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente Vídeo Un saludo Y adiós